Ok, chavales, aquí se acaba la joda, ¿vale? Aquí ha empezado lo serio, cabrón. Llevo cinco reacciones, me quedan otras tres. Y ahora empieza el rap, de verdad, ¿vale? Está Space Amo en la casa. Viene el rap duro desde las islas, ¿vale? Viene el puto Sasuke. Con Bigla. No sé quién es Bigla. Supongo que el productor, el videoclip. Mirad, lo voy a poner ya que ya se me está viendo el reflejo amarillo. El videoclip... Nunca me quedo con el nombre de esta persona, pero hace grandes videoclips. Me gustan los vídeos que hace esta persona. El temita, nombre, bless it. Bless you, papá. Dos minutos cuarenta y nueve. Yo creo que van a ser barras contundentes. Se me ve muy bien de amarillo. Si subiera la gente más videoclip de amarillo, se me vería mejor la cámara. No me enrollo más. Sasuke, fumen lo que quieran. Hoy muchísimo, muy mucho. La botella, juego con el videoclip. Come lo que quieran, débelo lo que quieran. Sobre todo, dale volumen y disfruten. Vénganse, vénganse conmigo de viaje. Vámonos para allá, ¿ok? Dadle volumen, ¿eh? Me voy a partir el cuello. Os aviso, ¿eh? Si ha hecho buena mierda, ¿sabes que me parte el cuello yo aquí hoy? A ver... Oh... Es un drill, cabrón. Oye, un drill, un drill, ¿eh? Es lo último que me esperaba a escucharme un drill, ¿eh? Dile, dile. Es imposible que logres tu sueño encerrado en la roca. Eso me decían mientras se reían de mí, de mi ropa. Diez años después he comprado mis CDs, se visten con mi ropa. Me encanta volver y ver cómo se dan con el canto en la boca. Yo os lo dije, papá. Yo os lo dije, papá. Eso es flexeo. Eso es flexeo, ¿no? Eso es flexeo. Dime que no flexeo eso, hijo de puta. Me lo pongo de cero. ¡No! Barras. Oye, qué buen tatuaje, ¿eh? Muy buen tatuaje. Me lo podría hacer, ¿eh? Me cabe, ¿eh? Dile, dile. Es imposible que logres tu sueño encerrado en la roca. Eso me decían mientras se reían de mí, de mi ropa. Diez años después he comprado mis CDs, se visten con mi ropa. Me encanta volver y ver cómo se dan con el canto en la boca. Así es como paura. La gente despella a todos, 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 todos. Pero ¿sabes que lo hace muy bien? Y si también, pero ¿sabes que lo hace muy bien? Escucha el Deon, no sé si produce Cash Rule o quién coño produce. No sé quién produce el beat de Andy Mix. Mix y mastering de Mixed by Javi. No sé qué. Escucha el Deon, cómo te lo cortes. Luego el prr, prr. Bestialísimo, cabrón. Mi ropa. Diez años después he comprado mis CDs, se visten con mi ropa. Me encanta volver y ver cómo se dan con el canto en la boca. Así es como paura, mi hermano. Yo ya no despierto temprano. Pero igual me acompaña Dios. Pese a todos los que yo he pescado. Yo no quiero, lo pago. Pago sin mirar el precio. Tengo en la palma la mano a la ho que me dijo que no en el colegio. Y que eres conmigo y estoy con otra. Vendiendo un fino de pura mota. A veras el cuello mientras se tocan. Lleno de vino, otra puta copa. Otra puta copa. Tú no eres mi primo, patina y gota. Tú dices que no te suena mi flow, pero vas a mi... Ese era... Ese era KC.O., ¿no, cabrón? Ese era KC.O., ¿no, cabrón? Tú no eres mi primo, patina y gota. Este se parece elevado, pero no es elevado. Tú dices que no te suena mi... Es KC... ¿Qué coño es fake? Es que... No, está muy... No sé si es que... Está muy calo o no es KC.O. No, no es KC.O. Es KC.O. Pero... Las vibras son de KC.O. Pasa mi show con papel y anotas. Desde chamaquito. A la cara chupan. Por detrás tiritos. Todo a lo que quieras. Yo no me preocupo. Porque un cerdo lleve mierda en el hocico. Yo subo al escenario y se queda chico. Aunque mido un metro sesenta y pico. Reviento el... Yo subo al escenario y se queda chico. Aunque mido un metro sesenta y pico. Y te callas la boca, hermano. Y callao. No es cierto y ni lo practico. Yo tengo el don, no lo necesito. Mua, f**k, I'm blessed. 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 Sit down Sarau Pal koala Sarau Sarau Pa que Ergo Pro Tenemos a Casey Tenemos a Ergo Igual si era el de antes Eva, ¿no? ¿Eh? Ha vuelto el sasquino, el personaje Hacer el pasillo y dejar que pase Vuelve tu profe pa' darte clase Yo soy el mejor y ese es el mensaje Nos viene pa' dar una buena imagen Y el pequeño y Ergo otra vez Que hay que hacer Coges el tren o dejas que pase Que bueno, hermano El gesto dao La tortuga GTA San André GTA San André GTA San André Vaya puta bomba, hermano En plan Se lo voy a pasar ahora mismo a mis colegas Hermano, vaya puta bomba, primo No sé si esto es adelanto de algo, tío Ojalá esté cocinándose un disco De hecho, sí De hecho, sí De hecho Lo ha puesto ya en Instagram Il Pequeño Ergo Pro Y Sasuke Van a sacar este trabajo conjunto Cuidado, ¿eh? Por cierto, el grandote que salió por ahí con la barba Me recordaba al Tito Pero creo que no era el Tito Tito You know, ¿no? Blasher, Sasuke Puta bomba Sarau pa' Bigla Bigla No sé si era el del máster o quién Pero eres el puto amo Si el máster es tuyo Y... Y puta bomba Me voy a traer... Me voy a traer Ponclasic Uno de los corros que hace Spay Samu, tío Me acaba de apetecer Me acaba de apetecer, tío Lo que os digo siempre Sin enrollarme más Que me estoy enrollando Me estoy dando la chapa ya de más Por la calle y por la sombra O por el sol Según nos convenga más Se me cuida mucho Y un besote Gigante, cabrones Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!